Atención, los manos están cerca. Los folks son buenos soldados, sin duda. No tanto como nosotros, pero pueden defender bien su... Me dirigo a su posición. Por supuesto que sí. A tu señal, líder Ghost. Objetivo en el punto de mirar. Todo despejado, líder Ghost. Estamos por el tiro. Necesito que vayan a mi posición. Recibido. Vamos contigo. Los malos están cerca. Bien, voy a ver qué tenemos aquí. Ya no pueden esconderse. Permanezcan alerta. Hay muchos enemigos. Busquen una buena posición allí. Nos movemos. ¡Contacto! Ya estás presumiendo. Reúnanse en mi posición. De acuerdo. Ya vamos. Si. No. No. ¡Gracias! 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 Diríjanse a la nueva posición allí. Entendido, nos movemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En mi posición... Bien, ya vamos... Tomen el equipo y muévanse hacia allá. Entendido. Vamos hacia allá. Tomen el equipo y muévanse hacia allá. ¿Saben que estamos aquí? Tomen el equipo y muévanse hacia allá. Entendido. Nos movemos. No. 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 Necesito que establezcan una nueva posición. Allí. Estamos de camino. Veo señales de actividad de la lucha. ¿Qué? Diríjense a la nueva posición. Allí. Vamos hacia allá. No, 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 no. Busquen una buena posición allí. Estamos yendo hacia allá. Busquen una buena posición allí. 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 Busquen una 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 posición allí. Gracias.